¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Hemos dicho que íbamos a venir acá a Punto Quiropráctico. ¡Tarán! A mis espaldas, Punto Quiropráctico, ¿dónde? Exactamente acá en el barrio El Verde, en Córdoba capital. Precisamente en la calle 9 de julio al 1500... No, al 1334. 9 de julio 1334. Acá lo tenemos al licenciado Silvia Trueta, que nos va a atender ahora muy cordialmente. Así que los invito a que vengan. Esta es la fachada de lo que es el ingreso. Venga por favor la cámara ahí. Punto Quiropráctico, el cuidado que tu columna necesita. Ahí también tenés lo que es www.quiropráctico.net Y ahí también arriba tenés los números para que te puedas comunicar. Ahí el Twitter, el Facebook y el Instagram. Punto Quiropráctico. Ahora mismo entramos y vamos a ver que nos hagan ahí un alivio en nuestra columna de lo que va. ¡Vení! Bueno, ya ingresando acá a Punto Quiropráctico. Venga por favor. El licenciado Cristian Trueta justamente nos dijo venganse en un horario especial para que esté vacía la clínica y ustedes puedan mostrar y contar un poquito de lo que es acá, los diferentes salones que tiene acá Punto Quiropráctico. Bueno, vengan. Estas son las máquinas. Que sinceramente yo escucho el nombre de la PC, pero le vamos a preguntar a Cristian justamente para que nos diga. Acá tiene así como un nombre, ¿cómo se llama cuando ponen muchas fotos? Un collage. Un collage. Un collage de diferentes personalidades de Córdoba y de gente que ha pasado por acá. No sé, jugadores de talleres, por ejemplo. Ahí si la cámara se acerca un poquito. Jugadores de talleres, jugadores de instituto, de básquet, atletas. Acá Quiropráctico en el deporte, por ejemplo. No sé si ustedes ubican a este personaje de acá. Acá también con los de talleres, los que son de talleres seguramente se acuerdan a estos jugadores. Hace unos 8 o 10 años atrás. Mirá ese corredor, no sé si ustedes lo ubican en algún lado. Ahí estoy con un par de kilos menos, pero ese no. Bueno, acá, miren, mostrando desde los bebés chiquititos, recién ahí, recién nacidos, hasta las personas mucho más grandes, más mayores, pueden venir a hacerse quiropraxia. Acá miren este personaje que está acá también. Este de remera verde ahí, no sé si lo ubica. Un pelo corto ahí. En fin, hay un collage y seguramente hay mucha gente más, pero para que puedan tomar la dimensión de que si nunca hiciste quiropraxia en tu vida, este es un lugar espectacular para hacerlo aquí en Córdoba. Así que ya saben, 9 de julio, 1433. Vengan por acá. Otra máquina por aquí. Cabe destacar que yo vine con mi papá, mi mamá y papá los traje para acá porque ellos necesitaban saber de qué se trataba y la verdad que salieron hechos, no lo he visto, así hechos unas personitas nuevas, muy viejos, vengan por acá. Tenemos, es bastante amplia la clínica como lo eran. Otra máquina por acá. Qué loco, esto siempre me llamó la atención, ¿no? De verla como una así, ¿no? Que vos pensabas, no, esto es una maqueta, sería, ¿no? Pero de verdad tenemos todo esto y es muy loco verlo así y tiene cada una su explicación de las vértebras, etcétera, etcétera, que ya le preguntaremos a Cristian. Vengan por acá. Hacen lo que es la dimensión, justamente cuando llegás y te reciben muy amablemente las personas descargadas de la recepción y ahí te van derivando, te van haciendo tomar asientos. Vengan por favor, a los que vean. Mientras hace algo de tiempo, hay un cafecito, algo tranqui, como para que pueda estar súper relajado y tranquilo para hacer la sesión de quiropracia. Y lo último, que está por este lado, que es este último salón. Acá con varios de los títulos certificados en la Universidad de la Empresarial del siglo XXI, después de la Universidad Nacional de Córdoba, voy a estar acá, a licenciado Peter Luis Dueta, licenciatura en kinesiología, fisioterapia, cabe destacar que para hacer quiropráctico, tengo entendido de que voy a ser primero en kinesiólogo, fisioterapia, fisioterapeuta, y después hacer esta especialidad en quiropracia. Así que, es venir y estar en buenas manos, bien tranquilo, súper relajado, y poder tener esta experiencia de hacer la quiropracia. Así que, bueno, acá están un poquito más de las otras máquinas, y ahora vamos para allá con el licenciado, venga por acá. Ahí está, pasamos. Doctor, ¿cómo me dicen que no va a ir en la cámara? ¿Cómo anda, bien? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias y agradecimiento de poder dejar la clínica liberada para que pudiéramos hacer el video. Queríamos mostrarle a la gente de Córdoba y a toda la gente que ve el canal de Maravilla Pais, que se trata un poquito de la quiropráxia. Me imagino que siempre estás acostumbrado a responder esa pregunta, pero como dice Mirta Legrano, el público se aprendió y estaría bueno que vos pudieras contar. Bueno, muchas gracias, y gracias a la gente que va a poder tener este espacio de mirar el canal de Jorge. Siempre comparto lo siguiente. Por ahí la gente cree que nosotros los quiroprácticos somos especialistas en tratar dolores de cuello o dolores de espalda y en cierta forma eso es real, pero la quiropráxia tiene que ver con el sistema nervioso, la columna vertebral y la relación de estos dos sistemas con un sinnúmero de manifestaciones que se relacionan con la salud de las personas. Es decir, el 10% del sistema nervioso tiene que ver con el dolor, el otro 90% con la función. Y hay situaciones que son estresantes físicos, emocionales o químicos que condicionan la capacidad de adaptación de una persona. desde un nacimiento, por ejemplo, por cesárea, el estrés de un niño al ingresar a una guardería, una caída, un golpe. Nosotros mismos, ya en edad adulta, un cambio de trabajo, una mudanza, situaciones de pandemia como la que vivimos, un divorcio, la pérdida de un familiar generan niveles de estrés que eso ocasiona, nosotros comúnmente decimos como un pinzamiento en la columna. A partir de ahí, nuestro organismo empieza a funcionar por debajo de lo normal y funcionar por debajo de lo normal hace que uno no se adapte. A partir de ahí, nosotros permanentemente nos estamos adaptando. A veces una persona puede tener gastritis, alteración del sueño, alteración de la conducta, alteración de la parte urogenital, la tensión arterial, la parte inmunológica, en los niños, incontinencia, la lactosa, la ariquitis, ciertas situaciones que no son solamente una ciática, una contractura, un dolor de espalda baja o mareo. El cuerpo empieza a trabajar por debajo de lo normal y es ahí donde nosotros tenemos que chequear, monitorear permanentemente. Vos tuviste la posibilidad como deportista de alto rendimiento, vos decís, ¿por qué un deportista, alguien que practica deportes tres, cuatro, seis horas a la semana que está bien preparado, pero a tu nivel de exigencia y el nivel de estrés propiamente del deporte de alto rendimiento, también generan esto de monitorear lo más preciado que tenemos, que es la columna y el sistema nervioso. Bien. Cuando decís monitorear, estaría bueno que, recién creo que mostramos algo, de hecho ahí se ve, no es que vos venís y decís, sí más o menos pienso que sé esto, aquello otro. Hay placas, hierografía, hay también una cuestión de que usás otras herramientas para poderme alerte de qué le pasa a cada persona. Por supuesto que la clínica que relata la persona, la clínica, las palabras, las sensaciones, lo que la persona escucha de su propio cuerpo, es súper importante. Puede haber una relación directa con algún malestar, con algún dolor propio del pensamiento, de la subluxación vertebral, pero muchas veces un desbalance, un bloqueo en una determinada área de la columna, da manifestaciones en otras. Lo común es que se desalineen las primeras dos vértulas y desde ahí yo puedo generar un desbalance que me puede terminar originando lo que conocemos como una siática, como un lumbago, por ejemplo. Te lo hago al revés. Hoy, el promedio de estar sentado frente a la computadora, te hablo de lo que es córdoba, una persona que trabaja con la actividad que realiza en su casa está entre 10 y 12 horas sentado. Entre 10. 10 a 12 horas sentado. Salud Pública de Nueva Zelanda y Australia recomiendan chequear la columna cada 14 días cuando una persona permanece 5 horas frente a un escritorio. Salud Pública. Salud Pública. Es decir, lo que uno desea para toda la población. Estudiantes, la sobrera, trabajadoras, empresarios, ejecutivos, dirigentes, todos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo prevención justamente. Cuando yo tengo un bloqueo que pierdo movilidad, que pierdo adaptabilidad, el organismo empieza a generar una cascada de eventos negativos. Pérdida del movimiento, decíamos aumento del tono postural, desequilibrios, compensaciones posturales. Hay una aberración en la comunicación. La persona percibe posturas que son inadecuadas y después viene la inflamación y a posterior el dolor. Yo muchas veces digo, lo mejor que le puede pasar a una persona que es saludable es que le duele la columna. Culturalmente, culturalmente uno dice, me duele la columna y lo vemos como algo malo. Lo otro, para dejarlo claramente, la famosa hernia de disco. Hay gente que piensa que tener una hernia de disco es como una cruz, una carga. Ahora, el 100% de la población mundial tiene ame de disco. Lo que no tenemos todos es la posibilidad de pasar por un resonador. Si todos, después de los 18 años, nos hacemos una resonancia, vamos a tener distintos estadios que son propios de la degeneración discal. Por sobrecargas, por exceso de fuerza, por falta de actividad física, por acortamiento musculares, por cambio de curvas. Entonces, la protusión discal es una fase previa de hernia. La hernia es el resultado de años de carga. ¿Cada cuánto cambias el colchón donde vos dormís? ¿Cinco años? Cinco años, diez años. Los discos interrocebrales son ese colchón que está entre vertebra y vertebra. El movimiento es lo que genera que ese disco o esa almohadilla se hidrate, se recupere. Si vos te medís apenas te levantas y después, al final del día, probablemente tenés de uno o dos centímetros menos en tu postura diaria. ¿A qué se debe? A que la fuerza ejercida sobre los discos genera una deshidratación. Los discos serían básicamente esto. Estos son los discos. Esto es lo responsable de que una columna tenga movilidad, flexibilidad y se adapte. Fíjate las tres palabras. Movilidad, flexibilidad y que se pueda adaptar. Bien. En nuestros abuelos, en nuestros padres, en personas adultas mayores, cuando vemos que se pierde normalmente la postura o que comienzan a bajar, a achicarse, tienen que ver con la deshidratación de estos discos. Ok. Bien. Y cuando eso pasa, ¿qué solución o qué paliativo surge de una persona mayor? Que se mira, como mi mamá, te parás que viene como mi mamá. En su vida se ha tenido otra acción. Con 70 años, ¿en qué le ayudan? ¿Mejor la calidad de vida, supongo? Sí. Nosotros siempre decimos así. Lo ideal es hacer foco en la prevención, no trabajar con el dolor, con una manifestación puntual. Las personas mayores pueden mejorar la coordinación, las destrezas, el rendimiento, la independencia. Alguien que se pueda higienizar, que pueda entrar y salir de la cama, de un auto, trasladarse. Entonces, hablamos de que reacciones de balance y de equilibrio se mejoran con el cuidado quiropráctico regular. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer el foco. Y como quiropráctico, siempre, siempre vamos a hacer lo mismo. Chequear de una extrema a la otra. Hay diferentes herramientas que utilizamos, la postura, la visualización. Y nosotros somos especialistas en el tono. El tono. El tono. El tono tiene que ver cómo vos te estás adaptando. Yo a veces digo, es como que vamos a traer una guitarra y yo voy a ver si tu guitarra está afinada o desafinada. Yo voy a chequear al paciente. Vamos a chequear todas las columnas de un extremo al otro para ver cómo es ese tono. Cuando el tono se pierde en esa capacidad de adaptación, el cuerpo entra en ese estresor. Entra en una situación de rigidez. Sostenido en el tiempo, va a generar inflamación y dolor. Bien. Entonces, ¿por qué chequeamos a un deber recién nacido? ¿Qué le puede doler a un niño? Pero un niño, hasta que comienza a caminar, aproximadamente tiene unas 300 caídas. De las cuales, un 60% se cree que se cae de cola. Y el otro por ciento cae apoyando los manitos y a veces hasta sufre golpes en la cabeza. Entonces, una vertebrita fuera del lugar, con una alteración del movimiento, puede llegar con el paso del tiempo a manifestarse después de los 14, 16 o 18 años. ¿Por qué chequear los niños? ¿Por qué chequear los niños? Justamente por eso. ¿Por qué chequear los adultos mayores? Hay gente que dice, yo toda mi vida trabajé en el campo. Tengo la columna destruida. Siempre, 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 siempre podemos trabajar. El sistema nervioso tiene que trabajar al 100% hasta el último instante antes de morir. Una persona no necesariamente me duele, no me duele. Este concepto es muy claro con nuestros pacientes. El día uno hablamos de dolor. Uno tiene empatía hacia quien busca tener una solución a una dolencia. Pero somos muy sinceros con lo que es lo que realmente hago como quinopráctico. No juego con la salud de la gente, sino que la gente entienda que en este proceso vamos a buscar normalizar funciones. Lo que puede tener años de que se ha perdido. Entonces, trabajar, darle el tiempo necesario al cuerpo para que pueda readaptarse. Y desde ese lugar, sí, que mejoren las condiciones de cada persona. Que tengamos una mayor adaptación. Bien. Bueno, seguramente que como yo, ya hace un tiempo que yo vengo acá, ¿no? Pero te estás enterando como yo de otras cositas que uno no charla cuando viene normalmente con Cristian. Pero está bueno saberlo desde que recién nace un bebé hasta que las personas más entradas en años puede y debe y necesita de quiropraxia. Cristian, una pregunta que me surge. ¿Esto es la columna vertebral de una persona mayor, no? ¿Se supone o no es tan real o más o menos? Es una maqueta de una persona, un adulto joven, que nos sirve mucho para educar, para generar conciencias, para que las personas entiendan cómo también funciona en nuestro cuerpo. Como quiroprácticos estamos preparados para ver bebés, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores. Cuidarlos durante todas las etapas de la vida. Y no solamente cuando les duele. Nosotros no tuvimos una educación y culturalmente, como te lo digo, jamás vos vas a encontrar esto de chequear la columna como chequear los dientes. Claro. Hoy descuidas toda la vida en la dentadura y podés hacerte un implante, podés hacer una dentadura post-insale. No entra con una base única, sin ser pesimista, al contrario, yo soy muy positivo. Pero entendí, entendí que el foco es que hacerlo en la prevención y en el bienestar. Que una persona merece, merece disfrutar de una vida plena y no padecer de un condicionamiento. Y la falta de educación. Porque uno dice a veces, tengo un edad en el disco y a veces uno piensa, sí o sí voy a terminar en una cirugía. Y por ahí hay que cambiar hábitos, estilos de vida. Posturas. Posturas. Muchas veces la hernia del disco en sí tiene una gran connotación emocional atrás relacionada con la familia y con el trabajo. Claro. Bueno, esto que es la edad en el cristian creo que es para seguir dos horas más. Nosotros con una cuestión de video, nosotros lo hacemos así como un cortito muy específico. Pero ahí está la cámara cristiana primero para que le diga a la gente cómo hace para llegar. O sea, recién nos mostramos que es acá en Barrio Alverde, en la calle 9 de Julio al 1344, ¿no? 34. 34. 1334 de Barrio Alverde. Pero hay vías de comunicación en Instagram, Facebook, ahí está la cámara. Que nos puedan buscar, que se puedan acercar al consultorio. Yo siempre digo que no es necesario venir y pagar para probar. A mí me gusta mucho más la idea, que la persona pueda llegarse, pueda venir, charlar, que nos pueda conocer. Que realmente podamos estudiar su caso. Y si lo podemos ayudar es con todo gusto. Y si no podemos ayudar, porque hay casos que necesita de la intervención de otros profesionales, lo vamos a guiar, se lo vamos a hacer saber. Bien, ¿se puede, si querés, como para organizar y mostrar un poquito cómo hace el paciente, una vez que tiene una chamba y seguramente vos lo vas orientando, ¿cómo sería en la práctica? ¿se puede? Yo quisiera hacer un chequeo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Paramos o seguimos? ¿Llamos? No hay ningún problema. Ahí está. Paciente. Me siento sin problema. Ahí está. Ahora, más allá de ser paciente ya, lo que vamos a hacer es controlar, chequear justamente el funcionamiento. Se trabaja con radiografías, todos los pacientes tienen su radiografía, se miden, se utilizan diferentes instrumentos quirócráticos para medir, entonces, va a la luz, se 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 va a la luz. ¿Para tener pacientes, por favor? ¿Para tener pacientes, por favor? Vamos. Gracias por ver el video 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 Compartíselo a alguien Que está en duda Que si va o que no va O a alguien que no tiene ni idea De que es la quiropraxia Y ya probó con todo Y dice me falta algo Me parece que es un punto quiropráctico Es una muy buena opción Suscribite, ponle me gusta Y nos vemos en la próxima